Bajo la P, cincuenta y cinco segundos para la alargada. Así comienza Radio Nautas, toda la información de la náutica argentina. Aquí, por FM Symphony, noventa y uno punto tres, más que nunca, más que nunca, la radio que marca el norte. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Orsa, orsa, orsa! ¡Vamos bien! ¡Orsa, orsa, orsa! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Largamos! ¡Buenas tardes, Radio Nautas! ¿Qué tal? Nuevamente viernes y con un fin de semana largo de por medio. Esto va a ser maravilloso. Tenemos ganas de descansar un poco. Vamos a ver qué pasa con los clubes, con el Río de la Plata. Aquí, San Isidro está muy bonito. La plaza se ve fantástica ya. Estamos en primavera, señores. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Luchos? El primero que veo, lo veo a mi amigo Cali Cerruti, a Fabián Conte. Después tengo otra pantalla porque estoy con el celular. Adelante, sálvenme de esta. Yo te... Mirá, primero de todo está nuestro querido amigo Lobo Gianelli. Lobito, hola, ¿cómo te va? Sí, Daniel. Desde Mendoza y con nieve en la cabeza está Yamil Yadad. Como siempre. ¡Qué feo los golpes bajos! ¡Qué feo los golpes bajos! Ya tenés nieve, ya tenés nieve. Y bueno, y Sebastián, de Nordic, que es un señor que hace unas canteras y unos abrigos maravillosos. ¿Quién es? Bueno, así está constituido por ahora esta pantalla de Zoom que tenemos. Muy bien. Vamos a ver cómo seguimos. Bueno, nosotros hoy tenemos un programa. Hay mucha gente que está esperando que les digamos algo de lo que va a pasar el fin de semana, si se puede ir al club, cómo se puede navegar. Ya se está navegando hasta ahora en solitario. Hay muchas novedades, pero todas son inciertas. Realmente hay que esperar un poquito más, aunque creo que los clubes están haciendo cada uno su apertura paulatina. Así que bueno, habrá que comunicarse con cada uno de sus clubes y ver qué es lo que pasa. Lo demás pareciera que fuera a propósito. Hay versiones de todo tipo que sí y que no en Tigre y en San Fernando. Primero dijeron que sí, después dijeron que no. Hay mucha gente incómoda, enojada. Ya esto, digamos, se está poniendo bastante feo. Esperemos que este fin de semana largo, si es que no pasa algo extraño con el tema dólar, el tema de evaluación y todo eso, que está rondando por nuestras cabezas, podamos disfrutarlo. Fabián Conte, ¿qué tenés para hoy? Contame, ¿en qué anduviste con el amigo Luis Petec? ¿Y qué haces, Dani? Nada, estuvimos charlando un poco el otro día sobre los mini, sobre cosas un poquito más técnicas. Estamos preparando para la semana que viene seguramente uno de los Imoca, una parte muy interesante de los Imoca. Ya que ahora nos queda solamente un mes para la alargada de la regata, así que vamos a seguir lujurando ahí con Luisito. Qué bien, qué bien. Lo tenemos a Marcelo Laquidara, no en el estudio ni en el Zoom, pero está escuchándonos desde Entre Ríos, con unos cuantos amigos más. Me imagino Iñaki Garreneche, seguramente prendido también. También, bueno, Fernando Esquivo, un poquito más al sur, así que le mandamos un gran saludo a todos los entrerrianos, que después Yamil nos va a contar un poquito cómo navegan por ahí. Así que bueno, Cali, adelante. Bueno, yo les quería aprovechar un brevísimo comentario sobre el Zoom en el que estuve participando el otro día con la gente de la Municipalidad de San Isidro, acerca de las modificaciones de nuestro querido Río de la Plata. Yo sé que el tema da para largo, me parece que necesitamos tener por ahí una charla con nuestro querido amigo Jorge Guilán, pero lo que sí puedo decir es que hay un banco enorme que se está formando, que va desde el Río San Antonio hasta el Canal del Este. Y de ahí hasta, para que nosotros los barranqueros nos demos cuenta, baja hasta justo la puerta del barranca. El banco está creciendo a una velocidad impresionante, y ahí me enteré que el delta crece de 70 a 90 metros por año. Así que, por lo tanto, yo creo que en muy poco tiempo la fisonomía del Río de la Plata, tal cual la conocemos, va a cambiar. Por supuesto que quedó totalmente desactivado el laguaje Julia, reemplazado por el Río de la Plata, donde, debido a este banco, se ha profundizado mucho más, llegando en algunos lugares hasta los 3 metros de profundidad. Así que, los que usan habitualmente el canal del Río de la Plata para ir al San Antonio, estén seguros de que hay mucha, mucha agua. Y eso nos beneficia a nosotros desde el punto de vista de las entradas que estamos usando en nuestro club, ¿no? Claro. Bueno, pero más allá de todo eso, hay que tener mucho cuidado porque se han relocalizado las boyas del canal costanero. Bueno, ya... Y vuelve, y vuelve en el futuro una cosa que el Lobo se va a acordar, que cuando bajábamos por el canal costanero, cuando llegábamos a la altura de Bikini, pasábamos entre Bikini y la Tierra. ¿Te acordás, Lobo? Que nos tirábamos para adentro, a puestos de medio canal, negras, bueno. Se llamaba el canal costanero. Eso es el canal costanero. Bueno, esa traza aparentemente vuelve en corto plazo. Porque vuelve la fisonomía del canal costanero que tenía antiguamente debido a los cambios que está provocando este enorme banco que se está formando. Por supuesto que la charla, más que la parte geográfica, lo que se hacía mucho hincapié es en tratar de evitar lo que es la usurpación de todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es a partir de que deja de ser banco y se convierte en isla. Sí, pero la gente lo que se hace, que es común en la historia del Delta, la mayoría de las escrituras del Delta se hicieron cuando era todo agua. La gente escrituraba antes de que apareciera. Entonces decía, hasta acá es mío, y después la Tierra le daba la razón. Pero era así. Bueno, si quiere evitar eso, porque además hay una legislación que determinó, de acuerdo a lo que la Municipalidad de San Isidro logró, que la propiedad y la custodia de todas esas islas es de ahí, de la Municipalidad. Y están destinadas a reserva natural. Bien, bien. Me encanta eso, pero vamos a hablar con Jorge Aguilar, que está permanentemente sondeando toda esa zona para tener absolutamente actualizado su Atlas. Y además, creo que la semana próxima vamos a tratar de hablar con Himshot, Patricia Himshot, también, porque hay algunos temas que quedaron flotando. Mirá, aplaude Luisito. También con la hija de Luis vamos a hablar, que es una eminencia en ese tema. Así que bueno, pronto vamos a estar teniendo esto con total seriedad, porque es un tema que en algunos casos beneficia, ¿no, Cali? Y en otros casos complica. O sea, lo que sí, seguro, es una modificación que nosotros creo vamos a ser testigos, o sea, quiere decir que es inminente, y tenemos que estar al tanto. Y además porque los cambios esos son muy significativos, sobre todo para nuestro deporte. ¿Le llegará una isla frente al Club Náutico Olivos para que el Lobito ponga una bandera ahí, Lobo? Yo, mirá, en un momento pensé que no, pero ya creo que puedo empezar a fantasear que la puedo llegar a ver. Claro. Viendo la velocidad con que... Vos pensás, que siempre me remonto al pasado y a la historia. Yo salía con mi padre desde la baliza de San Isidro. Sí. Mi padre ahí decía, Lobo, a ver cuántos escalones hay, y dos escalones, decía, bueno, dale, rumbo 64, y salíamos derecho a la barra de San Juan. Y ahora... Voy a pensar que... Y ahora vas a tener tu propia isla. Estoy hablando de la puerta del Náutico de San Isidro, ¿no? Claro. Está la farola. Claro. Y si había dos escalones, bueno, tres, cuatro, si ya había tres, cuatro, bueno, íbamos hasta la 19, 500, que estaba un poquitito más para el lado de Anchorena, y de ahí ya apuntábamos a la barra de San Juan. Qué barro. Hoy eso es totalmente imposible. De hecho, lo que pasábamos casi tangenteando, de alguna manera, la isla Martín García. Claro, pero bueno, voy en helicóptero, lo podemos hacer. Quiero saludar, quiero saludar a Sebastián de Nordic. Sebastián, ¿cómo estás? Qué lindo que se te ve ahí atrás, con esas camperas. ¿Qué estamos viendo? Siempre me acompañan. ¿Estás ahí? Mirá, como siempre, sabés que estoy cumpliendo 17 años haciendo esto ya, y todo nace de una crisis, o sea, 2001 arrancó esa crisis famosa, el dólar se triplicó, y bueno, yo estaba bajando de una presa, ¿no? Y me llevó un par de años a intentar algo, digo, ¿qué quiero hacer? Algo nacional, y siempre tuve ganas de hacer algo, y me fui al lado de la indumentaria, bueno, navegué toda la vida, así que bueno, me voy por el lado náutico y a hacer algo. Bueno, bueno, hoy, 17 años después, hay otra crisis, el dólar también se está yendo, ¿no lo podemos parar? No lo puedo. Bueno, por lo menos, ya tengo 17 años de experiencia, antes era cero experiencia de lo textil, ¿no? Digo, bueno, ahora me animo a decir que hago camperas. Claro, claro. Bueno, pero contanos un poquito qué es lo que estás haciendo, porque también sabemos que te tuviste que diversificar un poco, pasar algún otro deporte, tuviste que pasar estos meses, este, tenés algunos planes, ¿cómo viene la cosa, Sebastián? Vea, siempre fue adaptarse al cliente, ¿no? Piden algo y uno escucha, y si se puede hacer, lo hacemos. Pero así de la pandemia, los primeros que llamaron fue el Comoro Rivadavia, o sea, el surf fue los primeros que se liberaron, ya hace como más de dos meses, y podían salir a navegar en forma individual, estamos hablando monotipos, ¿no? Tal vez los óptimes y demás. Claro. Y entonces, ellos son clubes que los chicos, bueno, se bajaban del auto y el agua estaba realmente fría, y todos los vestuarios estaban cerrados, y ellos mismos me propusieron hacer estos ponchos cambiadores de toalla que se usan en las playas para hacer pistas. No hay duda, arrancamos con eso, y bueno, empezamos con los chicos, después empezaron los grandes, y siempre, bueno, haciéndoles esa ropa estrictamente como para cumplir el protocolo, que los llevamos del surf a la náutica. Así que, por suerte, pensaron en mí, y todo, bueno, sale así con los aguitos del club. Bueno, y ahora más, lo estamos usando acá en Zona Norte, ya algunos ya se dieron cuenta, bueno, explotamos un poco más las redes sociales para hacer un poco más el boom de esto. Otro tema que también salió así, digamos, de la pandemia, fue hacer barbijos con telas técnicas. Fue muy bien, sobre todo con empresas, son telas muy livianitas, pero impermeables y respirables. Y eso, bueno, evitá estar poniendo ese filtro de papel, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y las es impresas también? Sí, sí, le ponemos el loguito a las empresas. Ah, buenísimo. Buenísimo, te vamos a pedir alguna. Amigo, después seguimos con el tema porque queremos saber qué es lo que están ofreciendo, pero te quedás con nosotros toda la hora, así que ahora quería, dale, ahora quería preguntarle a Luis, Luisito, te tengo ahí, esperá que cambio de pantalla. Bueno, contanos un poquito cómo nos pueden escuchar, porque estamos haciendo unos líos bárbaros con los podcasts, hay un montón de gente que nos escucha, mandaste la vez pasada un cuadro donde vimos con asombro y con mucha alegría que nos están escuchando en muchos países, contanos un poquito. Sí, bueno, en base a la diversificación de la subida que hicimos de los audios, me refiero a diversificar, es que nos montamos sobre los podcasts y al subirnos a ese nuevo canal para distribuir el audio del programa, también habilitamos la parte de los especiales, ¿sí? Que tanto cuentan los que estamos haciendo por ahí técnicos con Fabián, que son por ahí detalles de los barcos. Por ahora atacamos los mini, en la semana vamos a estar viendo los Imoca, pero hemos tenido también entrevistas con algunos nautas del exterior, por ejemplo, Pede Waxman, que está compitiendo en la mini Transat del lado del Mediterráneo, también con Yamila Tassin. Bueno, esos audios, digamos, se están subiendo como especiales a podcast, ¿sí? Y cuando digo podcast es a todos los podcasts, así que, gente, si nos quieren escuchar, quieren escuchar alguno de los programas anteriores, lo único que hacen es, por ejemplo, en Spotify buscan Radionautas y nos van a encontrar, en Apple Podcast también nos encuentran como Radionautas, en Google Podcast lo mismo, y después en varios directorios de podcast un poco menos conocidos por ahí para nosotros, pero, nada, nos encuentran casi casi en cualquier lugar. Ahí está, y en YouTube también, todavía estamos en YouTube, en Spotify y todos esos lugares. Estamos en YouTube también. Sí, señor, sí, señor. Luis, una cosa que me gustaría que digas, que nos asombró mucho la última vez que tuvimos una reunión, nosotros, que es la distribución por países de la gente de nuestros oyentes, porque nosotros nos llevamos una sorpresa muy grande. Sí, para nosotros sí, fue sorpresivo, pero bueno, es la medición que hace... Estos canales de podcast hacen mediciones en muchos parámetros, usan bastantes medidas diferentes. Una de ellas es en qué países te están escuchando. Eso está certificado, o sea que no podemos dudar de la lectura que es verdadera. Y lo que nos llamó muchísimo la atención, que es lo que comenta Cali, es primero estaba Argentina con un porcentaje muy alto, cosa que nos parecía absolutamente lógica. Y atrás, pegadito, o sea, no muy lejos, estaba Estados Unidos. Pegadito me refiero a que teníamos un... Creo que era en ese momento era un 50% y un 40 y algo era de Estados Unidos. Así que se ve que los habla hispana de Estados Unidos están escuchando radionautas. Después teníamos un 1% francés, que debe ser algún amigo que emigró para Francia, que creo que lo conocemos. Y bueno, después sí, teníamos un porcentaje importante en España. Pero bueno, nada, señores, disfruten. Este programa va a ser escuchado en otros países, no solo en Argentina y en Uruguay. Bueno, señores... Casi dentro de poco lo tenemos que hacer bilingüe. Cállese la boca, Cali, mire el horario que me tengo que ir a la tanda. Usted siempre se atrasa, querido. Si se quiere pelear, después en el segundo bloque nos peleamos. No, no, discúlpeme, hoy no me puedo pelear con nadie. Bueno. Ni con vos me puedo pelear. Sí, a ver cuándo venís acá al estudio, dejate de embromar. No quiero. Claro, vos no... Si estás ahí en tu casa, mientras no te muevan de tu sillón, estás bárbaro. No hay ningún problema. Bueno, hay que laburar. Señores, vamos a la tanda, pero después, ni bien volvemos, vamos a estar hablando con Mirel Aldaz. Miguel es del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar. Hay un inconveniente bastante importante para los clubes que habitan esa bahía. Y, bueno, lo vamos a comentar con la propia gente que está en este inconveniente y esperemos todos que pase pronto. Así que después de la tanda, charlamos con Miguel. Adelante, Sole. Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza bíblica. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Reis y para ti, en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia de Lobo Gianelli. Por mail, aloboyanelli.chartersnauticos.com Por teléfono, al 4917-5005 Seguinos en Instagram y Facebook. Somos Charters Náuticos. Academia de Enseñanza y Educación Vial, WAN. Avenida Santa Fe, 1565 Martínez. Curso según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro. Academia de Enseñanza y Educación Vial, WAN. Whatsapp, 1554-73-1666. 1554-73-1666. Teléfono, 4570-3843. Academia WAN. Años de experiencia. 200 metros para virar la boya. Cuidado que entramos muy justo. Orzale, orzale. Tiramos en 3, 2, 1. Viro. Arriba el spin. Bien, bien. Vamos, vamos. Muy bien, aquí estamos nuevamente, Radionautas. Un día muy especial, un fin de semana prolongado. Ojalá lo pudiéramos disfrutar navegando como nos gusta a todos. Bueno, y estamos ahora con Miguel Aldaz, del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar. Nos cuenta cuál es el inconveniente por el cual está pasando en este momento esta bahía. Y bueno, vamos a ver directamente de la gente que está sufriendo este tema, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. ¿Nos podrías detallar el problema por el que están atravesando los clubes de la Bahía de Núñez en este momento? La historia arranca en el año 61. Hay una ley de Frondizi que dice qué es lo que se debe hacer con esas tierras. Que dice básicamente que el propietario es la uva, pero que en tanto la uva le construya una dársena a la Armada, la administradora de los terrenos va a ser la Armada. Además define el objeto, que es los deportes náuticos y la forestación. En esa época la Armada firma un convenio con Cuba y nosotros comprometiéndonos a construir la bahía, mejorarla, fomentar deportes náuticos, forestar, bueno, lo que decía, lo que pedía la ley. Los clubes durante 60 años hicimos la bahía, la construimos, eran zonas de bañados, construimos el puerto, rellenamos 18 hectáreas, con eso construimos la bahía, cerramos la bahía, se dragó todo eso, o sea, fueron años y años de trabajar y de invertir en construir esta bahía. Sobre finales de 2018, sin que la uva le construya la dársena, la Armada renuncia a dicha administración. Nosotros nos enteramos por los medios en marzo de 2019, cuatro meses después. Ahí nos sentamos a hablar con la uva, nos dieron un borrador de convenio muy precario, solo tres años, nos podían pedir el desalojo con 30 días de anticipación, sin explicaciones, renunciamos absolutamente a todo derecho, y lo más peligroso de todo es que debíamos comprometernos a pagar un canon que se iba a determinar en el futuro. En medio de estas charlas, en agosto de 2019, solo a nosotros nos piden el desalojo en la justicia. Bueno, ahí empezó una disputa judicial, nosotros apelamos, yo no soy abogado, no conozco los términos, finalmente, hace dos semanas, la Cámara de Apelaciones nos frenó el desalojo y nos otorgó, creo que se llama medida cautelar. Ahí, esto fue hace unos días, y ahí inician el mismo trámite con Cuba, que es lo que salió en los medios. Como nota de color, te cuento que el canon se desfuñó durante la disputa judicial, y representa el 90% de nuestra facturación bruta, o sea que era impagable. No logramos saber cuál es la fórmula de cálculo para determinar el canon. Decime, ¿están todos los clubes en la misma situación que el graduado? Todos los clubes tuvimos siempre una situación similar, con el convenio con la Armada, trabajando en conjunto. Quizás la mayor diferencia es que en nuestro caso somos la única sede, es la única sede, somos eso, no más. Si no hay un lugar donde realocarnos, se acaba el club, es así. La situación luego la diferenció la UBA, como te dije, en agosto de 2019, cuando nos pide el desalojo solamente a nosotros. Ahora, como se hizo público, se sumó Cuba a la situación del pedido del desalojo, digamos. Claro, claro. Y decime, ¿ustedes creen que hay algún tipo de intencionalidad política en esto, o es simplemente un conflicto de intereses? La verdad no creemos que haya intencionalidad política, solo intereses económicos y no vemos intereses educativos. Nosotros le ofrecimos a la UBA operar como su sede deportiva o como una sede deportiva, no les interesó. Tampoco les interesó el hecho de que dos colegios de capital cursan en nuestra sede en forma gratuita las actividades extracurriculares. Le prestamos gratis nuestra flota de veleros al liceo, damos vacantes en el curso de Timonel para organizaciones como la Prefectura Naval o el Grupo Especial de Bomberos del Gobierno de la Ciudad. Ahora, también hacemos lo propio con menores en sus primeras nociones de navegación en Optimis, algunos becados. O sea, mirá, en medio de la pandemia cocinamos más de 5 toneladas de comida en coordinación con Cava y una parroquia de Caballito para ser repartido en gente en situación de calle. O sea, somos un club abierto que busca brindarse a la comunidad. A ver, lo hablamos en el programa, organizamos el último Argentino PHRF, o sea, somos un club abierto. Bueno, contanos cuál sería la solución que ustedes proponen para zanjar este tipo de inconvenientes. Para nosotros la solución es el diálogo. Siempre hicimos así, hay que encontrar una solución. Existen propuestas que le hicimos a la UBA, pero bueno, creemos que negociar es ceder para ganar todos. Cada uno va a tener que ceder una parte. Si tiene que desaparecer un club, no hay una negociación, no hay un punto de win-win. Nosotros lo que buscamos es eso, salir todos beneficiados. Le ofrecimos entre los tres clubes una solución integral, pero siempre nos quisieron recibir por separado. Nunca les interesó hablar de una solución integral. Mirá, en la Bahía hay más de 200 empleados en blanco, obviamente. 7.000 personas todas las semanas usan las instalaciones, somos clubes, somos asociaciones sin fines de lucro. La verdad que duele un poco que solo se vea el interés económico. La mayoría de nuestros socios fueron a la UBA y la verdad que esto nos genera bastantes enfrentamientos y sentimientos encontrados. Bueno, muy bien, Miguel. La verdad que estamos todos esperando que esto se solucione lo antes posible. Vamos a seguir con el tema, vamos a estar muy cerca de ustedes. Espero que prive la razón y que se pueda llegar muy pronto a una solución. Lo vamos a estar siguiendo muy de cerca. Bueno, muchachos, seguimos con ustedes allí. Tenemos un invitado más, ¿no, Luis? Adelante. ¿Me escucha, Luisito, no? Sí, sí, ahí te escucho, Dani. La verdad, muy interesante el diálogo de este muchacho, Miguel, que... Bueno, nada, ya lo conocíamos de programas anteriores de la radio y nada, la Bahía de Núñez está con problemas. Veremos si para el viernes que viene tenemos más novedades y nada, creo que ahora pasamos a la nota de varias semanas ya, ¿no? Como repetitivas, ya nos estamos poniendo... Esto es como el cuentito del lobo, ¿no? ¿Vamos a volver al río o no vamos a volver? Porque ya lo dijimos, creo que, no sé, la novedad la dijimos, creo, como por lo menos cuatro o cinco viernes tengo anotado yo. Así que tenemos una puntería horrible. ¿Quién nos responde, Luisito? Este fin de semana capaz que sea. Claro, a ver. Héctor, vos, ¿qué te parece? No. No creo, no creo. Buenas tardes, amigos. Realmente nos solidarizamos con Miguel. También lo venimos siguiendo hace tiempo, ese problema que tienen. Es bastante grave, un problema bastante grave. Y con relación a la navegación seguimos... Estamos bastante complicados ahora esperando los anuncios, pero bueno, ya teníamos la solución antes de ayer. Estábamos felices porque de pronto, bueno, el acuerdo que habíamos logrado con San Fernando y con Tigre se había puesto en marcha. En conjunto habían presentado en provincia esta nueva solicitud por vía de excepción. Pero bueno, ayer a última hora, provincia de Buenos Aires contestó de que no. No dieron una razón, simplemente contestaron de que no como a un chico cuando le dicen que no. Y realmente, bueno, nosotros queríamos que nos digan el motivo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero bueno, no estuvo. Los intendentes de San Fernando y de Tigre realmente se mostraron muy interesados y preocupados porque hay mucha gente que vive de esto. Son cientos de familias. Más allá de aquel navegante que quiere salir a navegar el fin de semana y a dar una vuelta con su familia, hay gente, mucha gente que trabaja y vive de esta actividad. O sea, que obviamente la vela liviana y el remo es el 7% de toda la gran movida náutica. Héctor, te hago una consulta. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vos también, mirá lo que le vas a preguntar. ¿Por qué no? ¿Me querés decir quién te puede responder eso hoy en día? Porque no existe ni un solo argumento para sostener un no. ¿No es cierto? Ese es el tema puntual. Lo que nosotros le planteamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires es que nos tenían que dedicar un par de horas nada más como para poder destrabar este semáforo en rojo que se puso hace 203 días, algo así. Es demasiado tiempo. Esto lo podríamos haber resuelto en un par de horas de charla. No es muy difícil. Ustedes saben mejor que yo y mejor que muchos la actividad de la náutica, en lo que consiste la actividad de la náutica. La cercanía en sí, en los clubes, no es necesaria. Al marinero lo saludamos de lejos. La máquina baja la embarcación y las familias se van a navegar en su burbuja sanitaria. Tratamos de instalarlo. Lo dijimos por todos lados. Tratamos de meterlo por todos lados. Hemos logrado mucho. Pero bueno, si es que realmente estamos en la agenda hoy, en los próximos anuncios, seguramente vamos a tener la posibilidad de navegar. Bien, entonces podemos decir... Sí, adelante. ¿Quién está? ¿Alcalí? Sí, nosotros hemos recibido un mail en nuestro club que a partir del día 11 se abre un montón de actividades, inclusive se abre el bufet y todo lo demás. Lo que yo hoy estuve, porque yo estuve por el puerto de San Isidro, donde hubo, me enteré de que hubo una especie de contraorden de no permitir la navegación de este fin de semana por temor al aluvión. Pero que sí, a partir de la semana que viene, hay una apertura. Nuestro club, por empezar, se abre casi con un cupo de socios limitado y se abre el bufet y todos los demás servicios. El bufet con cupos también, sí, sí. El bufet con cupos y con, por supuesto, como estamos acostumbrados en San Isidro, que es el Take Away Plus. O sea, vos, de afuera, siéntate afuera y podés comer, de a cuatro se puede coger. Así que, digamos, hay como una espera, te digo, para que el panorama no parezca tan sombrío, hay una intención de que a partir de la semana que viene, todo se empiece a regularizar de a poco. E inclusive se va a permitir la navegación de convivientes y además la navegación de hasta cuatro personas por más. Bueno, escúchame, Luisito, me parece que, ¿querés ser mi novio? Porque, no sé, me parece que vamos a tener que salir así. Yo me pongo un voladito rosa, ¿viste? Y una florcita. Rápido, con los tacos, ¿eh? Y algo vamos a tener que hacer, a engañar a la prefectura. Chicos, ¿cómo se va el programa? Mirá vos, son 38, me quiero morir. Sí, yo le quería preguntar un montón de cosas a Héctor, pero, Héctor, por favor, contanos un poquito, te vemos muchísimo en los medios, estás haciendo muchas cosas por la náutica, contanos un poquito qué es lo que haces. Mirá, hoy estamos realmente, hoy tuvimos un día muy intenso. Armamos hace unos meses una asociación, que es la Asociación de Propietarios de Embarcaciones Deportivas y Astines, como para poder presentarnos un poco más ordenados, porque si no, bueno, obviamente era un descontrol, ¿no? Eran muchas voces y no podíamos avanzar. A partir de ahí empezamos a avanzar a paso firme, hemos logrado meter el protocolo absolutamente en todos los lugares donde realmente eran necesarios, agotamos todas las instancias y por eso es que llevamos adelante un par de marchas. De ninguna manera íbamos a marchar antes de haber agotado las instancias legales, como para que de pronto nos digan que sí. Y hoy por hoy estamos tranquilos porque, por lo menos, el debate está instalado y los intendentes realmente se han preocupado. A las tres de la tarde aproximadamente tuvimos la última llamada de San Fernando, que, bueno, que justamente el intendente tuvo, verbalmente le dieron el sí en La Plata, que teníamos que esperar los próximos anuncios, que no perdamos las esperanzas, que sí, bueno, vamos a esperar los últimos anuncios, seremos pacientes, pero lo que nosotros insistimos es que los días van pasando, cada vez estamos más cerca de la temporada estival y va a ser mucho más complicado, justamente por lo que mencionabas recién, el aluvión de la gente. Es preferible que salgan de a poco, en forma tranquila, y no que salgan todos juntos, que eso nos puede llegar a complicar y se puede volver a cerrar el río. Pero hoy la gente de la isla, en sí, los paradores, los recreos y demás, están esperando también que se habilite la náutica, porque ellos viven de esto. Es muy importante. Bueno, muchachos, quiero preguntarle algo al Lobo Gianelli, así que destrábenle su micrófono, pero luego vamos a ir, nos vamos para Entre Ríos con Yamil y con Fabián Conte, porque los dos ahí, uno al ladito del otro, como los tengo yo en la pantalla, a ver si en el tercer bloque me cuentan todo lo que tienen. Pero, Lobito, contanos, como Comodoro de tu club, qué es lo que está pasando ahora en el Náutico Olivos. ¿Ya está pudiendo entrar la gente a sus barcos? ¿Están saliendo a navegar? ¿Cómo venís? Bueno, primero, más que nada, estamos muy expectantes de qué es lo que va a pasar. Nosotros hemos logrado tener libre acceso a nuestros barcos en el club. Hemos avanzado en que no solamente ir a ver, a revisarlos de cómo están, sino poder ir y estar, permanecer en el barco, permanecer en el barco acompañado de algún conviviente. Y en el club, bueno, nos hemos amoldado también al sistema del Takeaway Plus, entonces en todas las zonas de lo que es en el área de la terraza. O sea, el club está teniendo un poco de vida, más allá de la que tuvimos de entrada, por ser una de las instituciones que apoya, digamos, el equipo olímpico, y tener algunos personajes tripulantes olímpicos que salen a entrenar todos los días. Se fue sumando primero a ellos, después las clases internacionales, ya están los Stars navegando, además de los Lasers, los Optimus, los Cadet, los Snap, los J-70, los Stars, y me falta uno que es el Solid. Todos están navegando. Así que, ah, y el club pareciera por momentos que ha recuperado su vida. Sí, sí, sí. Muchas limitaciones, un gran cumplimiento de parte de los socios a lo que es todos los requerimientos de precaución y cumplimiento de los protocolos. Creo que tenemos que apostar a eso, a la inteligencia y al respeto de la gente, y que seamos libres, que nos dejen navegar. O sea, no puede ser que se pueda dudar de que una familia pueda salir íntegra en su arco cuando están conviviendo todos los días en su arco, o sea, que no pueda salir con una familia navegada. Es así, señor. Así que, expectantes, y acá quiero destacar una cosa, como cierre, te digo, la muy buena predisposición de la prefectura. Mucha gente dice, bueno, esto es la prefectura. No, 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 no. Esto no es un tema de la prefectura, todo lo contrario. Cada vez que me ha acercado al prefecto de Olivos, por lo menos, he tenido un muy buen recibimiento y apoyando todas las medidas. Lógicamente, la orden viene de arriba, como se dice. Claro, 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 claro. No es la prefectura, la institución que prohíben el navegar. Ellos simplemente cumplen una función policía, que digamos. Héctor. No son los que mandan el río. Perdón, adelante, Héctor, breve, porque me voy a la pausa, después seguimos. Qué lindo tu arco. Sí, genial. Era simplemente aprovechar para lo que estaban mencionando de prefectura, coincidimos perfectamente. Nosotros acabamos de hacer hace un par de semanas un acuerdo con prefectura-zona delta para ampliar las zonas de espondeo. La predisposición de la prefectura a la mejor. Y así, bueno, quedamos muy agradecidos a ellos. Bien. Bueno, con este agradecimiento nos vamos a la pausa breve y volvemos con el señor de la familia Dado, con Entre Ríos, con Fabián Conte y con el poquito tiempo que nos queda. Mamá, mi, adelante. Náutica Escalada. Náutica Escalada. Náutica Escalada. Es la ferretería náutica donde encontrás todo lo que necesitas para tu embarcación. Además, el consejo profesional adecuado a la hora de construir, pintar o reparar tu barco. No lo dudes. Lo que necesitas está en Náutica Escalada. Llámanos al 4-744-3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada el 9 de julio, San Fernando. Academia de Enseñanza y Educación Vial, WAN. Avenida Santa Fe, 1565 Martínez. Cursos según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro. Academia de Enseñanza y Educación Vial, WAN. WhatsApp, 1554-73-1666. 1554-73-1666. Teléfono, 4570-3843. Academia WAN. Años de experiencia. Tenemos que trasluchar. En 100 metros. Ojo, 22 nudos de viento. Vamos, vamos. Trasluchamos en 3, 2, 1, ya. Excelente, muchachos. Bien. 20 minutos para la llegada. Bueno, señores, estamos aquí nuevamente. Yo tenía ganas de contarle algo que me enteré de Cali Cerruti. Increíble. Puede llegar a esto quien sabe hasta dónde. Pero no, no se los puedo contar porque no tenemos tiempo. Así que, Cali, te salvaste. Adelante, Yamil. Vamos a Entre Ríos. Hola, Dani, querido. Buenas tardes. Bueno, yo creo, antes de este momento, donde son las menos cuartos pasadas, ya he interpretado que íbamos a tener que hacer dos programas sobre Entre Ríos. Sí, serio. Ahora creo que vamos a tener que hacer tres o cuatro. Porque tiene cualquier cantidad de actividad náutica entre las costas del río Paraná y del río Uruguay. Bueno, Yamil, te digo una cosa, te digo una cosa. Me quedaban pocas provincias. No me partan las provincias ahora en diez porciones para estirarte hasta fin de año. No, Entre Ríos lo merece. Entre Ríos, sí. Vamos, vamos, que vale. Entre Ríos tiene cualquier cantidad de actividad. Estuvimos charlando con los nautas de la zona. Clubes, clubes de antaño, clubes fundados en 1930. Personas que tienen, remontan su familia a fundadores y que siguen actualmente en la comisión. La verdad es que no quiero meterme en ningún tema particular, porque siento que el tiempo es poco. Pero sí quería comentarles por ahí un poco las localidades de la costa del Paraná, justamente la ciudad del Paraná. Diamante, La Paz, Victoria. Clubes que tienen muchos nautas, tres mil quinientos socios, ochocientas embarcaciones. Estuvimos hablando sobre historias también de antaño con los cinco cero cinco. Barcos planeadores que me contaron algunos referentes como Ignacio Saralegui y Becker. Los diseñaron hace 50 años, allá por el 70, se consiguieron los planos por carta. Los consiguieron, los armaron y los estuvieron exportando de alguna manera para el lado de Buenos Aires. Estamos hablando de un barco que es el antecesor del 470. Estuve charlando con Gustavo Martínez Lacabe, que fue presidente del Náutico Paraná, que tiene uno, un parque en inglés. Ya le pedí fotos para que eventualmente las compartamos y podamos disfrutar de esa embarcación. Tienen un campeonato importantísimo en la zona, que es parte del GPL. Estuvimos hablando de eso cuando hablamos de Santa Fe. Tienen mundialistas, tienen participantes en mundiales como justamente Gustavo, Lisandro Peralta, Agustín Crevisky, del cual también hablamos en algún otro programa. Yéndonos un poquito a la costa del río Uruguay, a la zona de Gualeguachú, Concepción, Concordia. Tenemos ahí algunas llamadas y algunas preguntas pendientes que vamos a dejar para el próximo programa, en virtud justamente del tiempo y del tema, por ahí, bueno, candente de la vuelta al agua, con regatas y demás. Hay un Grand Prix también del río Uruguay, donde corre todo lo que es monotipo, laser optimist y participan. Estuvimos hablando, todo se empieza como a concatenar, todo se empieza a ensamblar. Y estuvimos hablando de la regata de Fray Ventos, de la meseta, regata nocturna, regata del Palmar. Bueno, cualquier cantidad de actividad náutica. Quiero decir dos cositas más. La primera, hablar un poquito de Felipe Tomási, que también está actualmente en la ciudad de Gualeguachú. Y él estuvo participando activamente con la construcción del Gandul. ¿Se acuerdan que hablamos de ese barco cuando hablamos del Chubut? Bueno, surgió nuevamente el barco. Ahora, hace poco, Felipe ha sacado un libro, dos mil días en el mar. Donde habla de la travesía del Gandula hasta España. Y donde habla de cómo cruzaron el Cabo de Hornos en dos Hobbit Cats. Así que bueno, cosas que vamos a estar ahondando en la próxima edición. Y también, un tema importantísimo que estábamos charlando recién con Fabián en el corte. Sobre el desarrollo de un catamarán de 52 pies. Ahora está en una versión de crucero. Con el que esperan alcanzar la velocidad final de 20 nudos. Me contaban que va a tener foil. Diseño, o mejor dicho, es un proyecto de Oscar Zubiecki. Vamos a estar también contactándolo. Y recién le comentaba a Fabián del barco, del catamarán. Y él me contaba algunas cosas que me gustaría que también las cuente al aire. Sobre esta embarcación impresionante. No, la verdad me encantó el barco. Me encantó. Lo vi, lo vi. Yo no tenía ni idea que estaban construyendo ese barco ahí en Entre Ríos. Me pareció espectacular. Me pareció lindísimo. Me parece que es un barco, por lo que vi un poco en la página. Es un barco que está muy enfocado a la exportación. Y la verdad se lo ve muy bien. Están usando última tecnología en todo. Y los catamaranes son un tipo de barco que hace ya varios años se están desarrollando. Y están picando en punta muy, muy, muy bien. Ya la vi. Este es un caso de foil. Yo conozco el caso del foil del Gumboat, el G4. Es un barco que hicimos hace unos años y que creo que es el primer catamarán de crucero que tiene foil. Así que me parece bárbaro todos los desarrollos que estén haciendo. Es un barco que los catamaranes en el Río de la Plata tendrían que funcionar. El día que los clubes decían no cobrar o tanto por metro cuadrado. O utilizar esos lugares en las esquinas donde no hay calado. Porque el catamarán, sobre todo los que tienen orsas, las levantan y calan 50. Yo diseñé un catamarán de 46 pies que cala a 49 centímetros. Entonces, es espectacular para esos lugares que los clubes no pueden usar o que se llena de mugre en las esquinas. Es ideal. Y tienen una navegación espectacular. Totalmente serena. Es lindísimo, la verdad, el mundo del catamarán. Y cuando uno está fondeado tiene su isla propia porque tiene todas las comodidades. Claro, claro que sí. En el caso de que yo diseñé, los dueños están viviendo a bordo. O sea, es comodísimo. Es un camino de ida, diría alguno. Seguramente. Yo creo que sí. Es otra forma, es otro tipo de barco, es otra forma. Pero en este caso fue el primero que yo diseñé. Fue un desafío espectacular porque fue aprender de nuevo, no sé, fue una cosa espectacular diseñarlo. Pero la gente que lo tiene, la verdad, o la gente, mucha gente que va y los alquila, luego nos podrá contar, seguramente, o sea, la gente vuelve enamorada de los barcos. O sea, vuelven, qué bien la pasé, qué rápido andaba. O sea, son barcos que un barco común anda mucho más rápido que un monocasco de las mismas loras. Con otra comodidad, obviamente. Claro que sí. Bueno, yo prometo para la próxima, porque veo el reloj, no sé, Dani, decime vos cómo estamos de tiempo. Estamos bien, estamos bien todavía. Prometo ahondar un poco más en este diseño de Oscar, que me contaban que es el segundo barco que está desarrollando. Quería también mandar un saludo especial a Córdoba. Estuve charlando con la gente de Córdoba y me dijeron que el tema del incendio está controlado finalmente. Qué suerte. Vieron apagar esa locura, así que están más tranquilos. Y a partir de eso, también mandar saludos para todo lo que es hoy, concretamente, Mendoza, La Pampa, Córdoba, Chubut, Río Negro, provincias todas, que al empezar el programa me empezó a sonar el telefonito y todos mandan alguna fotito de navegando en el Nahuel Huapi, navegando en Santa Rosa, mandando saludos para el programa, agradeciendo mucho la difusión, lo cual me parece importantísimo. Bueno, quería compartirlo con ustedes. Mirá los viajes que tenemos que hacer, Yamil, con el grupo. Se viene la van. Señores, yo no me quiero despedir todavía, pero con Héctor tenemos mucho que hablar y quisiera para otro programa, Héctor, que nos cuentes un poco qué es lo que estás haciendo. Pero ahora podés decir dónde te encuentra la gente si te quiere consultar algo. Sé que estás muy activo en Facebook y muy activo en Instagram. Sí, sí, por supuesto, no hay problema. Hoy por hoy nos estamos encontrando bastante en Facebook. El grupo se llama Navegando con Amigos. Sí, señor. Es un grupo público, cero inconvenientes. Les dejo igual mi celular, que ya lo tiene tanta gente que no hay problema de darlo al aire. Es problema. Para que se quiera comunicar, lo puede hacer sin problemas. 15, 63, 96, 60, 77. Y así, bueno, estamos ahí, atentos. Tratamos. Me conocen más como Héctor Libertad por el barco que tenía anteriormente. Sí, señor. Me quedo del último viaje que hicimos a Asunción del Paraguay. Por eso cuando escuchaba recién hablar de tantos lugares lindos, de tantas ciudades, de nuestra ribera, del Paraná, realmente es emocionante. Preguntar el Paraná es fantástico. Es decir, cuando organizan algo, me avisan que los acompañan. Y además, la verdad, disculpa que te interrumpa, pero en el próximo programa que te invitemos y puedas participar, me encantaría que nos cuentes un poco de las maderas esas que tenés atrás tuyo, porque la verdad que tiene una pinta impresionante. Y aparte saludamos a tu mujer que está por ahí, pero bueno, esos detalles los queremos ir a ver en persona. Muy lindo tu barco, te lo digo por segunda vez. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sebastián, no tenés que hacer un detalle de todo lo que tenés, queremos que la gente se entere, es la ropa náutica argentina, quién sabe por cuánto tiempo nos vamos a poder comprar, nada importado, salvo el que pueda viajar y comprárselo allá, pero tenemos una ropa náutica argentina de primera calidad. Nos vas a mandar cosas como para enviar a todos nuestros oyentes, ¿no? No hay duda que sí, empezamos con barbijos. Claro, bueno, sí, claro, claro que sí. Sí, vamos, fuerza. Y después son más caras. Porque la verdad que... Pero sí, no, bueno, obviamente tengo todo, el stock de todos los productos, obviamente el traje de agua es el que camina en punta, desde los chicos de Optimix que los agarro apenas arrancan, y bueno, y para el adulto que se anima a hacer unas cuantas millas más, siempre hay. Un copo de abrigo impermeable. Además, este, esto no es una publicidad que estamos haciendo, ¿eh? No crean que es un PNP para nada. Esto es porque esta persona que está con nosotros hoy trabaja muchísimo para que podamos tener la indumentaria nacional, ¿eh? Y sabemos lo difícil que es. Entonces, Lobito, tenemos un minuto para vos, dale, Lobito, ¿qué querés decir? No, simplemente vos sabés que hiciste ahí un reconto, Yamil, de la gente de Paraná, y creo que nombraste un tal Martínez Lacabe, ¿no es cierto? Sí, Lobito. Seguro que lo conoce. Pero vos sabés que, no, con quien has hablado, es con el hijo de quien yo conocí, con quien corrí en el Snipe, hace mil años en el lago San Roque, y después nos enfrentamos. Así que, mirá, este, me emociona mucho lo que estás haciendo, porque evidentemente, uno que ha tenido la suerte de andar por todo el país corriendo y conociendo gente de la náutica, encontrarme así con el hijo de quien fue un gran amigo mío, este, y ver que ha sido como, es Comodoro, ha sido Comodoro del náutico Paraná, y realmente, bueno, quiere decir que uno ha dejado una estela en el río. Y cómo fue el querido Martínez Lacabe, que sé que se fue muy joven, pero dejó buena herencia en un hijo excelente navegante y regatista, y veo que también un hombre de la institución, nada más que eso. Pablito, vos sabés cómo trabaja la gente en toda la costa del río Uruguay, del río Paraná, los entrerrianos, disfrutan muchísimo del agua, tienen una, digamos, una impronta marinera espectacular, donde van andan muy bien, corren regatas, van a correr afuera, es gente que está muy capacitada, tenés que ver lo que hacen. Son humildes, porque realmente, no, esto no quiero hacer ningún juicio de valor, pero vos vas a Rosario y la gente que navega en Rosario es gente pudiente. Es una diferencia muy grande que hay con la gente, por ejemplo, de Entre Ríos o de Buenos Aires mismo, que la mayoría de la gente que navega en Buenos Aires no es lo mismo que en Rosario. Rosario es una característica especial, son clubes especiales, poco a poco la gente se va sumando, pero en Entre Ríos yo te puedo asegurar que hay una vocación marinera impresionante. Daniel, si te permitís, meto un bocado con eso. ¿Cómo? Meto un bocado con eso, que lo que decía Lobito tal cual, Gustavo Martínez Lacabe es el hijo de Carlos, Carlos fue fundador del club, Gustavo fue presidente, actualmente está en comisión, lo cual es importantísimo para la náutica estar, estar en las instituciones y foguearlo. Me contaban que en un momento hacían los barcos con madera de pupitres. Claro. Pupitres en desuso lo usaban para hacer barcos. Aprovecho para cerrar, le mando un saludo a Gustavo, Arturo Subillaga. Arturo Subillaga, gran amigo. De primera, sí, de primera. Arturo tiene un blog, gualeguaychunáutico.blogspot.com.ar, está toda la información ahí. Y aprovecho un saludito personal a la Escuela de Optimis del Club Mendoza de Regatas, que el día 7 de octubre cumplió 3 años, 3 años, y estamos muy contentos. ¿Sabés qué? No hemos podido hablar absolutamente nada de estos especiales que hicimos con los profes, lo vamos a hacer el viernes próximo, le vamos a dedicar medio programa a los profes el viernes. Así que a todos, Cali, saludos. Luisito, nos quedamos sin tiempo. Fabián, muchas gracias. Héctor Escolá, Héctor Diego Libertá, nos vamos a ver pronto. Hasta pronto, muchachos. Chau, Lobito. Chau, Augusto. Un placer. Chau, chau. Nos vemos en el agua, gente. Nos vemos en el agua. Espero nos podamos ver en el agua, en el agua, por favor. Sí, señor. Buena prueba para todos. Chau, Sebastián. Cali, callate la boca, por favor. Chau, gente. Callate, Cali. Chau, chau. No te quiero... Callate. Nos vamos, hasta pronto. El viernes próximo nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau. 500 metros para la llegada. Nos va a desventar. ¡Orcemos! Porzamos y volvemos. No toquemos nada, que llegamos adelante. Bien, bien, Capi. Vamos, vamos. Estamos adelante. ¡Bien! ¡Bien la tribu! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!